El tema del mapa, para ver el tema Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, aquí vemos la semana, que sería un 1 y un 2, un guión y el 4, que sería correspondiente al 2014. Entonces, primero viene marcada lo que es la semana, posteriormente viene marcado lo que es el año. ¿Qué nos diría esa semana? Este sería, digamos, la semana en la que ha entrado el jamón en el proceso de curación, que es el momento que entra en sal. ¡Gracias!